Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Seguimos aquí con las cartitas de Altersphere Y vais a flipar con las cartas que os traigo hoy Los que no las habéis visto todavía Vaya a decir, madre mía lo que se viene Y lo que se viene es increíble Esta expansión va a ser bestial Estoy deseando que salga para empezar a probar cosas Porque es que, uff, vais a verlo Vamos a por las cartitas nuevas Cris, cabeza de calabaza, glasin ingrovante Coste 3, ataque 3, defensa 3 Última voluntad, si es tu turno, invoca un fantasma Pues una carta que está bastante bien Por su estadística, por 3-1-3-3 Estamos viendo que ya son unas estadísticas que no son tan raras Ya hay bastantes cartas con estas estadísticas Y eso mejoran como los costes 3, ¿no? Hace que sean más fuertes Está intentando si juegos a un tanto más el ritmo y la velocidad de las partidas Puede ser ¿Qué ha de ser esta carta? Con un coste de 3 que no está mal Por 3-1-3-3 Ponemos un 2-3 por mesa Si lo puedes tradear y matarlo te da un fantasma Pero lo bueno que tiene Extra de todo eso Es que con Arcus lo juegas, lo matas Y haz por 3 a un 4 fantasmas Y eso está bastante bien Porque juegas esto en turno 10 Tienes 4 fantasmas Y juegas ya tu Gremory Evolucionas y tienes ahí tu combo con solo 2 cartas Está muy bien O simplemente juegas por 3 4 fantasmas, tradeas, te siguen quedando Para caer Y sigues tradeando, siguen siendo jugadas muy eficientes Me gusta bastante la carta Criss Cabeza de Calabaza Se puede jugar en un Negromante Midrange perfectamente Aunque no tenga Arcus y sigue siendo un 3-3 por 3 Que no está mal A veces no sabías que costas 3 metas en el mazo Y si te das las dudas yo creo que este Criss Puede entrar muy bien en tu mazo de Negromante Midrange Y es muy bueno Ángel sobre ruedas Costa 3, ataque 3, defensa 3 Preludio, agrega un artefacto analítico Y un artefacto inmemorial a tu mazo Pues que decir Una carta, otro 3-3 por 3 Que lo vas a querer meter en tu mazo de artefactos Porque tiene 3 de ataque Ya hay cartas de coste 3 que meten artefactos Pero suelen tener 2 de ataque Entonces dices Que tú tienes 3 de ataque Vas a ser el mejor Estradeo Lo que voy a meter en el mazo Yo creo que sí Que esto va a ser una carta Que van a empezar a probar los mazos de artefactos Simplemente por su estadística Mete 2 artefactos Como todos los generadores de artefactos Y tiene 3 de ataque Que más quieres, ¿no? Mejora lo actual Sí, los que vas a meter en el mazo Seguramente Y lo meterás Como una carta para... Son dimensionales Midrange con artefactos Que no es ahora mismo un mazo Que se esté jugando mucho Pero bueno No deja de ser un buen mazo Y se podrá seguir utilizando Arboricultora Layla Por 1, 1, 1, 1 De forestal Preludio Un comandante aliado Con 4 o más puntos de ataque Obtiene más 1, más 1 Bueno Vale A un más 1, más 1, por 1 No está mal Aumento 4 En vez de 1 Los demás comandantes aliados Obtienen más 1, más 1 No está mal esta carta, ¿eh? Parece que es muy mala Pero es por 1, 1, 1, 1 Que va a dar un más 1, más 1 Alguien con 4 o más puntos de ataque Un 2, 2 evolucionador Ya tiene 4 puntos de ataque Así que no es tan complicado Y ya le está dando un más 1, más 1 extra Y encima es que con aumento Da ese buffo, ¿no? Yo creo que está bien la carta Para un mazo forestal agro Yo la veo muy bien A las malas la juegas como un 1, 1 Simplemente para ordenar mesa Y si te sale un poquito más tarde Ponla baja Buffas toda actuada Y a la cabeza No necesitas haber jugado cartas antes Así que simplemente tienes que pagar 4 Es una alternativa Para activar esos buffos Aparte de los que hay ahora Que son combinando con cartas Esta es con solo una carta Entra bien en esos mismos mazos Así que yo creo que sí Que esto se puede usar en un forestal Tempo actual Perfectamente Y Laila Esta va Es bastante buena carta Para mi gusto Dine Espadachín antiguo 3-5 con embestida Dimensional Preludio Inflige 1 de año a todos los enemigos Líder y combatiente Si la suma de los costos De todas las cartas de artefacto aliadas Destruidas durante esta partida Es 20 o más Inflige 5 de año en vez de 1 No sé esta carta Ignorando la segunda parte Porque 20 o más cartas de artefacto Me parece una barbaridad Me parece algo Que no Es un 3-5 Que lo juegan en turno 5 Tienen embestida Hace 3 Más uno Del daño que va a hacer Con su preludio Son 4 En área No es mala carta No es mala carta Pero Vale 5 Tú en turno 5 Con un mazo de artefacto Porque vas a necesitar Un mazo de artefacto Para esto Tú quieres hacer otras cosas Tú quieres empezar a jugar Muchos artefactos pequeñitos Llenar mesas Trazar con esos artefactos Es cierto que con esto Puedes hacer uno daño A todos los enemigos De combatientes Y con él Pegas 3 Es decir Uno pega 4 Y además pega 1 Una área De 4-1 No está mal Pero no sé yo Si será suficiente Para que la carta se juegue Yo no la veo una carta Como que yo me montaría Para jugar un mazo De artefacto No la veo Imprescindible Que no En coste 5 No la veo La verdad No me parece que sea Excesivamente mala Pero yo creo que Es que Es un área muy pobre Uno solo Para cada 5 Es imposible Y yo creo que Hay costes 5 Mejora actualmente Que se pueda usar Y esto no creo que Venga juego No creo que vea juego Yo pienso que Dine no se va a ver Pero bueno Eso es lo que yo pienso Paso vertiginoso Coste 2 Un combatiente de área De obtienen más 0 o más 1 Y poder de investida Y golpe letal Esta carta parece bastante buena Para darle O si le doy En vestida Golper de edad Para matar cualquier cosa Vale Pero está gastando Una carta Y luego está gastando La otra carta extra Si ya son 2 cartas Que puede que sobreviva O puede que no No me gusta No me gusta Nada más Compite Con el remover Que tiene imperial Que es El cazatele daño Y tengo un tesoro Que me parece Mucho Mucho mejor Que esto Y no voy a meter Esto teniendo lo otro Entonces Es que no la veo Es que para arena No la veo ni buena Tampoco No me gusta la carta Pienso que es mala Y no creo que se utilice En principio Perdida del raciocinio Vampírico Costa 3 Hechizo Todos los combatientes De clase vampírico De tu mano Obtienen más 2 o más 0 Después Los combatientes De clase vampírico De tu mazo Obtienen más 2 o más 0 Si venganzas activadas Esto me parece Una barbaridad Lo que pasa Es que esto es para un mazo Arquetípico de venganza Y es cierto que la carta Es muy buena Porque potencia todo tu mazo En turno 3 Que no es otra cosa Si fuera un bicho Pero es que no es otra cosa Es que es un turno 3 vacío Entre comillas Entonces Parece que es muy bestia El efecto Pero Tienes que tener Activa la venganza No estamos hablando Que la juegas en turno 3 Sino que Si tienes que activar la venganza Esto lo juegas en el 6 o en el 7 Puedes hacer otras cosas En el mismo turno Ya está Buffando el mazo En turno 6 y 7 ¿Cuántas cartas van a aprovechar Ese buff del mazo? Dos cartas Tras cartas Con suerte No No me parece Suficientemente buena La primera parte Si que está bien En la que Buffa toda la mano Pero No sé Yo las cartas Estas que buffan mano Sin hacer nada Es que es un ejercicio Si fuera un bicho Que buffa la mano Como los que hemos visto anteriormente Pues la mano ha generado Un bicho en mesa Está generando algo Esto no genera nada Está jugando mucho A que te vaya bien el combo Supongo que si la sinergia Es suficientemente buena Se puede usar Pero es que yo no confío mucho Que esa sinergia sea tan buena Así que creo que esta carta No va a ser muy buena Pero Pero Siempre hay un pero Si esa sinergia realmente funciona Pues lo mismo la carta se utiliza Pero en principio No creo que esta pérdida de la azarcina Sea muy muy bestial Luego puede que me equivoque Y ese más 2 más 0 Al mazo Puede que sea brutal Y me convierta en una buena lista Pero yo en principio En principio Pienso que no Reina Guía de la evolución Neutral Por 7 Un 6 6 Preludio Un combatiente aliado Puede evolucionar Sin usar puntos de evolución Solo puede evolucionar una vez por turno Pues Un 8 8 Por 7 Con investida Básicamente No No está mal Puede limpiar muchas cosas Puede evolucionar también otra cosa Para así que también puede ser Que hay ganas un más 2 al daño Para terminar el turno Pero no le veo Que sea suficientemente buena Para construido Para arena me parece Una cartaza Pero cartaza Esto en arena es Increíble Porque en arena Las evoluciones Son muy muy buenas Y los bichos grandes Si que se juegan Si que esta carta en arena Me parece buenísima En construido Creo que no Nos sirve Pero ya está Buena carta de arena Mala carta de construido Simplemente Dragonero De la justicia Coste 3 Ataque 2 Defensa 3 Elección Ala de dragón Garra de dragón Vale Una dasa Hechizo de dragónico Preludio Agrega una A tu mano Una carta De la carta elegida Una copia Un 2-3 Por 3 Que era una carta Que era una carta Se activa con pdk Aunque pdk Ahora se va a ir Pero bueno En ilimitado se puede jugar Es barato Es barato Te da carta Yo creo que esta carta Si que es buenecilla Esta carta me gusta Este dragón no era justicia Esas cartas con elección Me suelen gustar bastante Y más Esas que no tienen que evolucionar Para generar la carta Si no Que la genera Y estamos diciendo Que 1-2-3 Por 3 Que no está mal Y quitar una carta Pues yo creo que esta carta Si que se puede llegar a jugar No se Si las cartas Que te va a dar Esas alas de dragón Van a encajar En algún arquetipo de dragón La ala de dragón Es daño Y la ala de dragón Puede convertir algo En un dragón Que también es daño Si yo creo que Pueden estar bien Son cartas gratuitas Son cartas que has sacado De la nada Así que Por muy malas que sean Las cartas que te han dado Con que le saques Algo de valor Más el valor que está sacando Por jugar un 2-3-3 Que es lo común Aunque ahora están metiendo 3-3-3 Lo deja como una carta Bastante decente Para mi guto Zéved Monarca Infernal Clase Nigromante Coste 4-4-4 Legendaria Tiene buena pinta, ¿no? Aumento 7 Invoca al azar Una de las siguientes cartas Escalabajo de la 11 Avispón Virulento Escorpión Sanguinario Mantis Afilada O Mariposa Oculta Con la evolución Invoca a otra Y con aumento a 10 Invoca a 2 A ver si Podéis invocar 3 Si lo juegas por 10 Lo evoluciona Vamos a ver esos toques La mantis afilada Un 4-4 Obtiene más 1-1-0 Cada vez que un combatiente aliado Es destruido Vais a ver que los toques Son 4-4-4 Todos Me parece Pero yo creo que sí Son todos 4-4-4-4 Con alguna habilidad La mantis Está la mariposa oculta Pierde un poquito de vida Un 4-3-4 Pero tiene emboscada Vamos a para atrás Lo decían por ahí El escorpión sanguinario Es un 4-4 Con guardia Porque es un token antiguo No recuerdo de qué carta Pero es una carta antigua Así que no han sacado los tokens La verdad es que podían sacar los tokens Aunque sean los dibujos viejos Porque te ponen a ver las cartas Y sería esto que genera Pero bueno Lo he buscado Y es un 4-4 con guardia Y el avispón virulento Es un 3-2 Con embestida Y con golpe de table ¿Vale? Así que esas son las cartas Que genera Zerbet Son cartas bastante chulas La verdad es que un 4-4 Evolucionador Si te saca otro 4-4 Que es lo más normal O el 4-3 con emboscada Incluso el bicho con embestida Tendría doble embestida Es muy, muy potente Me parece muy bueno Y yo creo que esto Sí que encaja en un Ingromante Mi range Es que este es el típico bicho De coste medio Coste 4 Con una habilidad muy buena Si mate, llena mesa Si consigues con esa mesa Limpiar Y dejar por ejemplo Varios bichos Luego va a ser mucho más fácil Jugar Cervelu Y tener la mesa todavía más llena Entonces eso va a ser Que el Ingromante Sea mejor Me parece que las cartas De Ingromante Esta y el dragón Son muy buenas Creo que Ingromante Va a mejorar Parece que Ingromante Va a estar muy, muy, muy bien Va a dar muchísimo miedo Y nos vamos a acordar Todos de Ingromante Esta expansión Me da a mí que sí Y aquí viene el protagonista Del vídeo El protagonista Indiscutible El reprint Ha vuelto Señores Una de las cartas Más icónicas Del juego Satán Monarca del Cócito Preludio Convierte tu mazo Tu mazo En un mazo De cartas De tipo Cócito Es decir Convierte Yo supongo que Cambiará el número de cartas Por cartas del Cócito Porque es convierte No pon 10 cartas No, no Convierte Es decir Si te quedan 20 y tantas cartas No son 20 y tantas cartas Del Cócito A un coste 9 ¿Vale? Así que Es una carta De control totalmente Es decir Tú juegas tu mazo Te defiendes Juegas a Satán Y ahora esperas Que con las cartas de Satán Gane la partida Me parece genial Pero es que encima Con atajo 3 Agrega a tu mazo 4 cartas Del tipo Cócito Diferente de azar Así Si ves que no va a llegar a Satán O Si Y ahora orientarlo de otra forma O si hay algún combo Que No sé si aparecerá Mata esas cartas Del Cócito Directamente en el mazo Y no sé A lo más Lleva mucho draw Y la saca provecho No lo sé Pero Vamos a ver las cartas Del Cócito Porque realmente Las cartas de Satán Tienen muy muy buena pinta Voy a verlas Pasamos con el veredicto De Astaroth Costa 10 Inflige daño al líder enemigo Hasta reducir su punto de defensa A 1 No es que le deje la vida a 1 Sino Que le hace tanto daño Como para que su vida Se quede a 1 ¿Qué quiere decir? Que se puede curar ¿Vale? No sé qué tenerlo en cuenta Pero por día Le dejamos a 1 de vida Y si tenemos a 1-1 en mesa Lo matamos Tan fácil como eso ¿No? Tiene a 1-1 Pongo en busca de mesa Tiene el veredicto de Astaroth Pon Te mato con mi 1-1 O Muere un bicho mío Y cuando mueras Un boom de daño Te mato con ese Es así ¿Vale? El coste 10 Y te sigue para rematar la partida ¿No? No la remata solo No es por 10 Te mato Pero te ayuda mucho Emperatriz de fuego maligno Está un 5-5 por 5 Con asalto Pero que encima Exile a todos los amuletos enemigos Ahí A la juego Vea Tu amuleto Fuera Te quito todos los amuletos Con asalto Y con evolución Pega de 7 5 por 5 manás 5 de daño No está mal ¿No? Las cartas de Satán Son las cartas de Satán Carta muy buena Para rematar la partida Sobre todo Y quita esos amuletos Del enemigo Que puede estar bastante bien Además que lo exile No rompe Lo exile Lo cual es muy bueno Portadora de deseo por 4 Un 5-5 Al final de tu turno Destruye un conveniente enemigo Al azar Y restaura aquí Defensa a tu líder X es igual A los puntos de ataque De dicho conveniente enemigo Bueno está mal Yo las bajo Ahora Que tú tienes ahí el típico Posidón evolucionado Con 7 de ataque Espérate que se va a morir Y me cura 7 de vida Correcto Muy muy correcto Te cura bastante Carta totalmente Controler Va destruyendo Y encima te va curando A ver Muy muy buena Seguimos con el escorpión De la avaricia Por 6-7-6 Con asalto Estratamente en asalto Golpe letal Y robo de vida Yo tengo asalto Puedo pegar donde quiera Me va a curar Y si quiero matarte algo Que tengo 7 de ataque ¿Vale? Pero Que tiene 1000 de defensa De igual Tengo golpe letal Lo puedo matar Carta que es también Muy potente Pero que además De agredir al rival Y curarte También puede matar Cualquier amenaza Al juego La puede eliminar Así que ese escorpión De la avaricia Me parece También una carta Muy buena Que después de ir con satán Puede estar con muy baja vida Y me imaginaron Atacar con ella Aunque sea en la cara Te cura 7 Y el rival dice Ostia Que estoy a 7 Tengo que matar a este bicho Que va pegando el 7 cada turno Tiene un problema muy gordo Y si encima la usas Para atradear Te puede matar cualquier cosa Aunque tenga Muchísima muchísima vida Criatura herética Infernal Mirad que barbaridad Este dragón Del infierno Ahí Super chunga Un 8-8 con guardia Por 8 Es caro Preludio Inflige aquí daño A tu líder X es igual al número De combatientes Aliados Y enemigos en juego Sin incluir esta carta Desturio a los demás combatientes Un Bahamuz por 8 Que te hace daño Espera un Bahamuz por 8 Brutal ¿no? Esto si que es una carta de control Limpio la mesa Por 8 Limpio la mesa Y te dejo un 8-8 Venga Apáñate Porque tienes un 8-8 Que tiene guardia Que es cierto que me ha hecho daño Si, si Pero tienes que pasar por ese 8-8 con guardia Y posiblemente te voy a reventar Pues por 2 Dice hoy por 2 No, tampoco es mala Por 2 Un 4-4 Preludio Restora 2 puntos de evolución Correcto ¿no? Por 2 Un 4-4 Te da 2 puntos de evolución Es muy barato Muy buena ¿no? Por 3 Un 4-4 Preludio Infrige 4 daños En combate de enemigos Evolución Infrige 6 daños En combate de enemigos Esto es un removal En forma de bichito Lo juegas Mata algo La evolución Mata otra cosa Y deja un 6-6 Bicho Muy muy removal Te va a dar a la mesa también Y vaya solo 3 papés A un coste muy muy barato Demonio del Limbo Por 6 Un 9-6 Tremendo ¿eh? Preludio Al comienzo de tu siguiente turno Al líder enemigo Descarta una carta de tu mano De su mano Una carta que descarta de cartas ¿Listo? Esto Esto Es increíble Es el concepto de Te descarta las cartas No tiene mucha vida ¿vale? Es un 9-6 Tiene mucho ataque Pero es que Lo tienen que eliminar Porque pega de 9 Pero es que encima Si no se eliminan Va quitándole cartas al rival No me parece la mejor Pero yo creo que puede ser De la que dé más coraje Al rival A lo mejor le descarte incluso Esa carta que le puede ayudar A ganar la partida Puede ser muy muy buena Este demonio del limbo No me parece la mejor Pero puede ser la que Puede ser que el rival Se enfade muchísimo más Bastante No sé si decir divertida Pero Por lo menos novedosa Este demonio del limbo Vemos Devarador Por 7-7-7 Al final de tu turno Inflige 7 de daño Al líder enemigo Es como un 7-7 con asalto Pero Que no se falta que ataque Él va a hacer el daño igual Aunque no ataque Es decir Tú la juegas Puedes evolucionarlo Limpiar Y el daño Lo va a hacer Además Si la evoluciona Siendo de 9 Así es como un asalto Pero puede usar el bicho Para limpiar Con la evolución Súper buena Esto sí que me parece Un buen rematador En los juegos 7 de daño Uy Que creo que tan muerto Pues puede ser Puede ser que El remate con este behemoth Tiene una gran capacidad De ganar la partida Estas cartas ¿No? Del cocito Por 1 Bueno Por 1 Tendrá que ser buena Hasta el comienzo De tu siguiente turno Aumenta a 10 Al costo de los hechizos De la mano de tu oponente Roba una carta Por 1 Roba una carta No está mal Y no puede jugar Hechizo Si estás jugando Contra otro Más fuera de control Y te toca esta carta Uy Espérate Espérate Que es el turno De que tú tiras El finisher Ese tan guay No no Tú no nos lo tiras Que no que no Que no nos lo tiras Que O vale ser Tu finisher O no lo tiras Pues sí Eso Para otro enfrentamiento De control Te da una carta Y encima Que le Le puedan fastidiar Ese hechizo Estoy pensando Por ejemplo En el hechizo de manaria El finisher de manaria El hechizo de coste de 10 Se lo tiras Y es que vale 20 ¿Sabes? Vale 20 Y Y ya está Y además que Hasta el comienzo De tu siguiente turno Aumenta 10 Al costo del hechizo De la mano de los oponentes El problema El problema que yo le veo Es como Como la carta De nigromante Que aumenta en 3 Él aumenta El costo de los hechizos De la mano del oponente Supongo que es lo que tiene actualmente La mano Entonces claro Te van a seguir matando Si se reducen a Ane a 0 Entonces no me ves tan buena Pero bueno Siguen molestando Simplemente para el modo De estar a otro majo de control No para acabar con su finisher Quizás Sino para molestarle un turno Para que tenga un turno en blanco Eso sí Para dejarle un turno en blanco Puede estar bien Y roba una carta Por lo menos toda una carta No está mal esta carta Quizás no es de las mejores Pero puede ser muy muy estratégica Onda de Satan Por 1 robo a 3 cartas Esta es genial Por 1 robo a 3 cartas Que van a ser cartas de Satan Así que es mejor todavía Esta es de lo mejor que te puede ser Y pues la juegas Pum 3 cartas Uy me han tocado cartas de Satan Puedo seguir jugando Y eso puede ser muy muy bueno Esta onda de Satan Yo creo que Es de lo que quieras Que te toque Para que pillas 3 cartas de Satan Más en la mano Control sobre el cielo Exilio a un competente O amuelo de enemigos Por 2 Y roba una carta Muy buena Un remodel por 2 A lo que sea Y encima roba una carta Súper buena Fractura de la tierra Coste 4 Destruye todos los competentes Aliados y enemigos Que no sean de clase Neutral Aquí tenemos este hechizo De Satan Que destruye todo Por 4 Pero al menos los neutrales Esto es curioso Porque tú puedes tener La mesa llena Con tu token de Satan Y como son neutrales Sobreviven Y es brutal Se quedan los demonios ¿No? De Satan Y todo lo demás Lo matan Es muy bueno A menos que estés enfrentando Con un mazo De cartas neutrales Que a tu hacer No te sirve ¿No? Pero en un mazo Que no lleva cartas neutrales Oye es muy poca Es muy bestia ¿No? Esta opción Pues hasta aquí El vídeo La verdad es que El protagonista Indiscutible Ha sido Satan Como habéis visto Hostia Yo creo que Hay que montarse En mazo de Satan En neutrales Es que podéis jugarlo Con cualquier clase Que apetece ¿Verdad? Apetece jugar El mazo de control De Satan Con cualquier clase Me parece Lo más chulo Por ahora De esta expansión Pues si os gustó El vídeo De las cartitas nuevas Que vienen Pues que sabéis Podéis darle un buen like Para que me entere yo Que os gusta Podéis Compartirlo Para la gente Que no haya visto Satan Y suscribiros A mi canal Para que os suba Nuevos vídeos Por supuesto Y mucha suerte En vuestra camino A viajaros Adiós